¡MÚSICA! ¡Bailar, bailar, bailar y gozar! ¡Eso, eso, 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 eso! ¡Ay, ay, ay! ¡Eso, eso, 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 eso! ¡Bailate, gozate, bailate, gozate! Goza, goza, goza Goza, goza, goza A gozar, a bailar Ay, 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 ay Así se baila, así se goza, vamos, vamos Santiago para ti, Santiago para mí Santiago para ti, para mí, para el mundo Ay, ay, ay Goza, goza Goza, goza Goza, goza Goza, goza Goza, goza 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 Y vamos, don Sergio Ay, ay, ay Salud, salud Salud con esa rica cervecita Con esa rica cruceña Y vamos, don José Ay, ay, ay Eso, 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 eso A bailar, a gozar A bailar, a gozar A bailar, a gozar Báilate corazón Gozate corazón Báilate corazón Gozate corazón Y qué bonito, qué bonito Y qué rico se baila Se goza del Santiago Ay, ay, ay Y bravo, 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 bravo Bravísimo Salud, 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 salud Y bueno, bueno Pues amigos míos En estos, en estos momentos Ya nos estamos dirigiendo A la cena El día de hoy Ofrecido, claro que sí Vamos a degustar La rica y deliciosa cena Y nos vamos Y nos vamos A la cena Ofrecida por la familia Zamaniego Gracias, gracias Ay, ay, ay Y nos vamos Y nos vamos Y nos vamos Y nos vamos Vamos, vamos, vamos Nos estamos dirigiendo A la hermosa tierra De Chancaray, ay, ay A degustar La rica y deliciosa cena Ofrecido por la familia Zamaniego Y nos vamos 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 Y nos vamos